El módulo 1 de Psiconeurodontología es un curso sobre los datos básicos de los dientes definitivos. Gracias a la PNU vamos a encontrar el catálogo del inconsciente psicológico detrás de cada diente. Y gracias a la PNU podemos dar un sentido a una caries más allá de un defecto de estructura. La PNU nos da acceso al catálogo de las emociones que lleva el ser humano dentro de su inconsciente. Y también, mirando las formas de las raíces de los dientes definitivos, la PNU nos da acceso al contenido de las memorias transgeneracionales que lleva cada ser humano. No es por eso necesario ser odontólogo para asistir a este curso, porque la PNU es un camino de autoconocimiento de sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!